Jesús, María Magdalena, la iglesia, las sociedades secretas, el santo Grial y Leonardo da Vinci. Juntos son los principales elementos de El Código da Vinci, la novela récord en ventas de Dan Brown que desató una tormenta de controversias. En el libro se les dan revolucionarias reinterpretaciones a verdaderas obras de arte. Con eso el autor difumina la línea entre los hechos y la ficción. El libro induce a creer que lo que Dan Brown expresó como opiniones acerca de las obras de arte son hechos verdaderos. Se enfoca en la mayoría de las obras creadas por Leonardo da Vinci, haciendo especial énfasis en La Última Cena. ¿Contiene realmente esta obra de arte lo que el libro dice que contiene? Sin duda, las obras de Leonardo da Vinci esconden claves. ¿Claves respecto a quién fue él? ¿En qué creía? ¿Y por qué sigue siendo una de las mentes más fascinantes que el mundo ha conocido? Leonardo nació como hijo de Toscana, en la Villa da Vinci, en las afueras de Florencia. En la época del nacimiento de Leonardo, Florencia era el centro de Europa. En todos los aspectos, era el centro artístico y cultural. Pero las circunstancias del nacimiento de Leonardo en Vinci fueron complicadas. Nació ilegítimo, como el amado hijo de Caterina, la hija de un pobre granjero, y serpiero, un hombre mayor y respetado notario, perteneciente a una respetada familia. Los padres biológicos de Leonardo nunca estuvieron casados, pero rápidamente contrajeron matrimonio con otros, presumiblemente dentro de sus propias clases sociales. Pronto Caterina tendría otros cinco hijos con su esposo. Leonardo se crió con su padre, serpiero, y sus madrastras. Leonardo fue hijo único hasta los 25 años. Con sus dos primeras esposas, su padre no pudo tener ningún heredero o un hijo que sobreviviera. De haber nacido como hijo legítimo, Leonardo hubiera heredado las tierras de su padre y su profesión. Pero al ser ilegítimo, no obtendría nada. Debido al hecho de que era un hijo ilegítimo, no podía convertirse en notario. En consecuencia, había que buscar otra actividad para el jovencito. Obviamente podía tenerse la certeza de que era muy talentoso. Sabía dibujar, construía cosas, probablemente era ambidiestro. Así que al darse cuenta de que estaba interesado en las artes, su familia comenzó a apoyar esta actividad, ya que él en realidad no tenía otra alternativa. En su infancia, Leonardo desarrolló una fascinación por la naturaleza. Sentía curiosidad por el agua, las plantas, los árboles y los animales. Años más tarde, Leonardo le daría el crédito a la naturaleza de ser la maestra más sabia que una persona podría tener. Es más noble imitar cosas en la naturaleza, que de hecho son las verdaderas imágenes, que imitar en palabras las palabras y hechos del hombre. La relación de Leonardo con la naturaleza que rodeaba a Vinci fue muy importante, porque le aportó mucho a la evolución de su pensamiento y en consecuencia de su trabajo. De adolescente, se mudó a Florencia con su padre y tuvo la oportunidad de hacer algo con su talento. Lo enviaron como aprendiz al taller del artista Andrea del Ferrocchio. Su padre parece haber sido fundamental en el reconocimiento de su talento cuando era joven, al llevarlo al taller de Andrea del Ferrocchio, donde tendría las mejores posibilidades de tener éxito. El taller de Ferrocchio era prácticamente una universidad de las artes. El joven Leonardo aprendió a dibujar, a pintar, a forjar el bronce, a tallar muebles y a diseñar estandartes para los desfiles. Destrezas todas que necesitaba para convertirse en un artista profesional. Lo que es inexplicable es la chispa de su ingenio. ¿Cómo sucedió? No creo que lo sepamos. Las obras de arte que se producían en el taller de Ferrocchio eran comisionadas por los ricos y poderosos de Roma, especialmente por la familia que gobernaba la ciudad, los Medici. De este modo, ellos siempre tuvieron un papel preponderante, ya fuera encargando las obras directamente, facilitando este ambiente de aprendizaje o comisionando las obras a través de sus amigos. Leonardo entró en contacto con excepcionales proyectos en el taller de Ferrocchio. Una de las cosas más interesantes que hizo o que ciertamente observó fue el emplazamiento de la bola dorada en el tope de la Catedral de Florencia, que tenía un diámetro de casi 5 metros. Fue un gran reto tecnológico. La bola estaba hecha con dos toneladas de cobre dorado. Ferrocchio creó el mecanismo para elevarla hasta su morada final en el propio tope del domo. Este logro de la ingeniería causó un sólido impacto en el joven Leonardo. Por el resto de su vida, buscaría los retos técnicos así como los artísticos. Y muchas de estas obras fueron hechas para la familia Medici. Así que esto fue muy importante para Leonardo, porque no solo lo entrenó, como presumimos, en una variedad de destrezas, sino que le dio las conexiones que probablemente lo llevaron hasta la familia Medici. Para la edad de 20 años, Leonardo completó su aprendizaje con Ferrocchio y se registró en el gremio de pintores de la ciudad, un paso necesario para convertirse en artista profesional. Bajo el ala de Ferrocchio, él completaría su primer trabajo notable. Le asignaron el trabajo de pintar un ángel en el cuadro de Ferrocchio, el bautismo de Cristo. Sin embargo, fue la contribución de Leonardo la que resaltó. Por primera vez en la historia de la pintura, Leonardo representó una figura volteada hacia el espectador. Esto fue una especie de revolución en la historia del arte. Porque hasta ese momento, cada figura, cada persona, se representaba frontalmente, de una manera estática, arcaica y medieval. Esto introdujo el movimiento en las figuras. Llega Leonardo, pinta la cabeza del ángel en el bautismo de Cristo. Y Ferrocchio dice, ¡Ay Dios! Aquí hay alguien que pinta mejor que yo. Cuenta la leyenda que Ferrocchio se sintió tan avergonzado por la superioridad de la pintura de Leonardo que nunca volvió a pintar. Hay algo de verdad. La esencia de la historia es cierta. Él superó a su maestro a muy, muy corta edad. El otrora chiquillo campesino se estaba forjando un nombre como talentoso pintor. Leonardo comenzó a ver cómo sus destrezas podían ayudarlo a tener éxito. Pero pronto, una acusación anónima pondría su éxito en riesgo. Leonardo da Vinci ahora tenía 24 años y ya se estaba transformando del hijo ilegítimo de un notario a artista legítimo. Como renombrado pintor de Florencia, él alcanza el rango de Botticelli, Ghirlandaio y Rafael. Para este momento se dice que Leonardo ya había terminado algunas pinturas notables, la Anunciación y un retrato de Ginebra da Vinci. Había tenido un gran aprendizaje en el estudio de Andrea del Ferrocchio. Sus técnicas e ideas estaban evolucionando, pero la competencia era feroz. Había una gran competencia en términos de pintores en Florencia hacia las décadas de 1470 y 1480, pero Leonardo estaba en ventaja debido a su asociación con la familia Medici. A lo largo de su vida, Leonardo desplegaría un talento para cultivar tales contactos, un rasgo que le fue de mucha utilidad. También comenzó a documentar su explosión de ideas en sus cuadernos. Leonardo apuntaba todas las ideas que tenía, todo lo que leía o escuchaba en las calles a sus amigos. A veces es absolutamente difícil saber si una idea es suya o es una cita que está haciendo. Hoy, los legendarios cuadernos de Leonardo están ensamblados en lo que se conoce como códices. Para el final de su vida hay 20 volúmenes de ellos, cada uno con cientos de páginas. Los cuadernos son fragmentarios, son contradictorios, tienen todo tipo de material, a veces de temas bastamente diferentes en la misma página y son absolutamente la antítesis de las notas que uno, como buen estudiante, tomaría en una universidad. Simplemente él nos inclinaba a ser un pensador sistemático. Él tomó muchas notas sobre arquitectura, sobre ciencias, escribía acerca de ópticas y de perspectiva. Escribía sobre botánica, sobre anatomía y sobre geología. Pero los temas eran tan diversos como ingeniería y armamentismo, elementos que eran prácticos para Leonardo en términos de las comisiones y posiciones que esperaba obtener. Algo sorprendente acerca de ellas, la extraña caligrafía de Leonardo, casi todas las palabras están escritas al revés, de derecha a izquierda. ¿Es esta una manera en la que Leonardo encriptó sus notas, como concluye Dan Brown en su novela El Código Da Vinci? El hecho con esto es que si eres zurdo como yo, la manera natural en la que tratarás de escribir será de derecha a izquierda. Uno no empuja la pluma, uno ala la pluma. Y es posible que lo hiciera de esta manera porque no tuvo una estricta maestra de primer grado que lo obligara a hacerlo de la manera contraria. Además, esta es una pobre codificación. Su caligrafía es totalmente legible con el uso de un espejo. Creo que fue una peculiaridad que desarrolló simplemente porque le resultaba más fácil. Algunos de los estudios de sus cuadernos distan mucho de ser bellos. Algo muy claro, Leonardo, es ese contraste acerca de cómo se reconocen las cosas. En otras palabras, para conocer lo bello tienes que conocer lo feo y viceversa. De lo que probablemente se traten las figuras grotescas es básicamente de observar la variedad de posibilidades en el mundo biológico. Si el pintor desea ver las bellezas que lo cautivarían, es el maestro de su producción. Y si desea ver las monstruosidades que podrían aterrorizar o ser bufonescas, irrisibles o dignas de conmiseración, entonces es su señor y su dios. Los cuadernos capturan una mente en perpetuo movimiento, pero aportan muy pocas claves acerca de su vida personal. Para Leonardo esto no se asemejaba a un diario, así que sabemos muy poco de sus relaciones interpersonales, aparte de lo que podemos deducir a partir de la evidencia periférica. Uno de los asuntos que queda sin aclarar es respecto a la sexualidad de Leonardo. Lo que sabemos es que cuando tenía 24 años, Leonardo fue repentinamente detenido por la policía secreta de Florencia. Alguien lo había acusado anónimamente de sodomía con un hombre de 17 años. Si la acusación fue cierta o no, es imposible saberlo, pero Leonardo se sintió humillado y en peligro. El castigo por sodomía podía ser tan simple como una multa o tan extremo como una ejecución. Dos meses después, Leonardo fue llevado a juicio, pero no encontraron evidencias en su contra. No se presentaron testigos, y tan rápido como aparecieron, los cargos fueron retirados, pero fue un aterrador llamado de alerta. Esto parece sugerir que al menos desde el principio se creyó que Leonardo era homosexual. Es posible que él haya tenido algún tipo de relación con hombres, pero en el contexto del taller de un artista en el siglo XV, eso quizás no fue una gran cosa. Sin embargo, en sus escrituras, Leonardo parece desdeñar el sexo en general. El acto de la cópula y los miembros que en él participan son tan grotescos que si no fuera por los rostros y adornos de los actores y los impulsos sostenidos, la raza humana se extinguiría. A medida que fue madurando, perdió completamente el interés en el sexo. Solo se centraba en su misión como artista y científico. Estaba más allá del sexo. Poco después de que los cargos criminales fueron retirados, Leonardo abrió su propio estudio en Florencia. Pero la gran ciudad de las artes renacentistas pronto se tornaría violenta. Un sangriento golpe planificado por el Papa y un colaborador amenazó con derrocar a los Medici. Cuando el golpe fracasó, el Papa ordenó al ejército de Nápoles tomar a Florencia por la fuerza. Los pensamientos de Leonardo, como los de todos los demás, se volcaron hacia la guerra. Él comenzó a diseñar escaleras y otros aparatos para defender y subir por los muros de la ciudad. Esta fue una nueva escuela de pensamiento para Leonardo, la ingeniería militar, la que lo fascinaría durante toda su vida. Justo cuando parecía que todas las esperanzas estaban perdidas, la diplomacia de los Medici triunfó. Florencia estaba salvada. Leonardo regresó a sus lienzos y en 1480 comenzó a pintar a San Jerónimo. Él captó la imagen del angustiado santo golpeándose el pecho con una piedra en el desierto. Hoy, la pintura se encuentra en el Vaticano sin acabar, como tantas otras pinturas suyas. Sin embargo, la precisión de Leonardo con la anatomía humana hace que el dolor de San Jerónimo cobre vida. Leonardo ya tenía casi 30 años cuando Lorenzo de Medici envió a los mejores pintores de Florencia al Vaticano para decorar la nueva Capilla Sixtina. Era parte de una nueva tregua entre los Medici y el Papa. Muchos otros importantes artistas florentinos son escogidos, pero no Leonardo. Quizás él se sentía frustrado porque las cosas no se estaban manifestando. Pero Leonardo tiene una pequeña comisión para mantenerse ocupado. Un monasterio en las afueras de Florencia lo contrata para pintar el altar. El tema, la adoración de los reyes magos. Él debió haber estado desesperado para firmar el contrato para ese proyecto. Este especificaba que él se proveería sus propios materiales y si no lograba finalizar el trabajo en 30 meses, perdería el derecho tanto a la paga como al cuadro. Debido a la ambigua composición del trabajo, Leonardo debió haber sabido que había problemas. Sin embargo, el trabajo que estaba surgiendo era pasmoso. Es un arte muy revolucionario. Se podía ver todo el arte nuevo que Leonardo estaba creando. Pero quizás era demasiado innovador hasta para él mismo y lo dejó sin terminar. Sin embargo, es probablemente la primera pintura verdaderamente moderna de la historia. La estructura triangular del grupo del primer plano se convirtió en un principio absoluto del arte del Alto Renacimiento. Hay énfasis en la diversidad, el viejo, el joven, el calvo, el barbudo. Y hay una idea que él más tarde asentaría en sus cuadernos y es que las figuras deben pintarse de los huesos hacia afuera. Y si notamos el lado derecho del cuadro, hay un hombre anciano que podríamos jurar que es una calavera. En el borde del cuadro hay un joven volteado que no está mirando a Jesús. Se cree que era un autorretrato del Leonardo de 29 años. Leonardo le dedica un tiempo extraordinario a la pintura. Sin embargo, nunca finaliza la adoración de los reyes magos. En el Código de Vinci, que es después de todo una obra de ficción, Dan Brown discute la adoración de los reyes magos, insinuando un descubrimiento moderno debajo de cientos de años de pintura. La realidad es un poco distinta. La verdad es que hace varios años el cuadro fue removido para hacerle un diagnóstico con la intención de restaurarlo. Y hasta donde sabemos no se hicieron cambios ni se encontró nada subversivo debajo del cuadro. Excepto para sugerir que quizás se realizó algún retoque posteriormente. Hoy, la adoración de los reyes magos se encuentra en la galería Uffizi en Florencia, expuesta al público, sin restaurar y dependiendo de a quién le crea usted, tal cual como Leonardo la dejó. Pareciera que el cuadro fue abandonado porque Leonardo se distrajo con algo fuera de los muros de Florencia. Algo que pondría a prueba sus habilidades y no como pintor. Con la esperanza de dejar atrás sus dificultades en Florencia, Leonardo da Vinci decidió mudarse a Milán, Italia. Milán, la más septentrional de las ciudades estados de Italia, era vulnerable a los invasores extranjeros. A diferencia de Florencia, conocida por las artes, Milán era un centro de producción de armas y tecnología militar. Leonardo esperaba tener nuevas oportunidades allí. Pero para tener éxito, él debía forjar lazos con el hombre más poderoso de Milán, el duque Ludovico Sforza, alias El Moro. Leonardo tenía ya más de 30 años cuando llegó a Milán. Había dejado a Florencia porque se sentía totalmente infeliz allí, pero también porque había escuchado que Ludovico, El Moro, quería construir una estatua muy grande para honrar la memoria de su padre. Leonardo escribió una osada carta al duque ofreciendo sus servicios no como pintor, sino como ingeniero militar. Esto es una verdadera desfachatez. El hombre aseguraba que podía hacer todo tipo de cosas. Estas tenían principalmente que ver con tácticas de guerra, armas y defensa. Y él decía, yo puedo hacer todas estas cosas. Y es muy interesante porque mitad de la carta cambia a tiempo futuro. En otras palabras, nunca las había hecho. Nunca había hecho nada de lo que decía. Así que esta era una de sus grandes habilidades de autopromoción. Entonces llegó el final y dijo, posdata, figurativamente hablando, también puedo hacer arte para usted. Puedo ser el gran caballo en memoria de su padre. La carta de Leonardo detallaba su propuesta de diseño de fortalezas, construcción de cañones y maquinaria de sitio. Uno de sus conceptos se adelantó cientos de años a su época. Inspirado por una caparazón de tortuga, Leonardo diseñó un tosco tanque. Su exterior estaría fabricado de placas de metal, curvadas para esquivar el fuego enemigo. Unos pequeños agujeros le permitirían a los hombres que estaban dentro devolver el ataque. La verdadera innovación sería la manera como se movilizaba. Una manivela movida por hombres o caballos impulsaría las cuatro ruedas. Pero si el tanque se construía como estaba diseñado, las ruedas girarían en la dirección opuesta y el tanque no iría a ninguna parte. ¿Fue acaso un error de principiante de Leonardo? ¿O fue algo hecho de manera intencional para impedir que otros le robaran la idea? Es algo que nunca sabremos. Sus otros diseños militares mostraban crueles maquinarias asesinas para destrozar a las tropas enemigas. No eran realmente prácticas, sino que eran armas de terror. el duque se fijó en Leonardo. Sin embargo, su primera comisión oficial no tuvo nada que ver con la defensa. Ludovico Sforza quería que Leonardo pintara un retrato de su amante, Cecilia Gallerani. No era para eso para lo que Leonardo había ido a Milán, pero la proximidad con el poder siempre da buenos resultados. Y él encajaba bien en la corte de Milán. Leonardo funcionó bastante bien en una atmósfera cortesana. La pintura de Leonardo captó la luminosa belleza de la joven amante del duque. El armiño en sus brazos es una insinuación visual del apellido de Cecilia Gallerani que suena como la palabra griega para armiño. Pero Leonardo frustraba a sus otros patrocinantes con su testarudez. Cuando lo contrataron para crear un altar en honor a la Inmaculada Concepción, usando colores e imágenes específicas, en vez de eso él desató su imaginación. Nada como eso se había visto nunca en la pintura italiana. Tenemos un cuadro extraño con una configuración triangular. La Madonna con el niño y el niño bendiciendo a San Juan y ese extraño ángel semejante a una esfinge en un ambiente de estalagmitas y estalactitas húmedo y seco lleno de claros oscuros. La Virgen de las Rocas es una imagen inquietante totalmente distinta a la que se suponía que debía pintar y Leonardo no la terminó al menos no en ese momento. Le tomaría años pero Leonardo finalmente logró hacerse de la confianza de Ludovico Sforza quien lo nombró ingeniero de la corte. Sus responsabilidades incluían cualquier cosa desde diseñar la plomería interna hasta crear los trajes de los pajes de la corte. Incluso desarrolló un plan para un escenario giratorio. Leonardo estaba muy feliz en Milán. Ludovico el Moro lo dejaba hacer exactamente lo que quería. Estaba en una posición muy cómoda. El castillo del duque ya era una fortaleza formidable pero Leonardo comenzó a diseñar planos para reforzarlo. la siempre presente amenaza de guerra exaltaba la imaginación de Leonardo. Él diseñó un puente colapsable para mantener a raya a sus enemigos una ametralladora primitiva e incluso un lanzallamas. Finalmente Ludovico Sforza le dio a Leonardo el premio que éste había estado esperando la comisión para construir una enorme estatua ecuestre del padre del duque. Leonardo comenzó dibujando modelos reales. Estaba fascinado con los caballos dibujaba caballos por todos lados primero quería un caballo corcoveando pero luego se decidió por un caballo al trote que desde el punto de vista de la estática era lo que podía lograr. Sforza deseaba que éste fuera el más grande monumento ecuestre que el mundo hubiera observado. Basándose en los bosquejos nos pareciera que Leonardo deseaba hacer el caballo sin el jinete de unos 6 metros y medio o 7 metros de altura. Los retos técnicos eran asombrosos. Leonardo creó en arcilla incontables modelos a escala de la estatua para determinar cómo forjaría la versión final la que requería de 60 toneladas de bronce. Para ese momento Leonardo había establecido un nuevo taller en Milán y había contratado a un asistente. Su nombre era Giacomo pero Da Vinci prefería llamarlo Salai que significa diablillo. Salai entró al taller a los 10 años justo alrededor de 1490 y se quedó con Leonardo por el resto de su vida. Leonardo claramente tenía con él un lazo personal no era solo una relación de trabajo pero desconocemos cuál era exactamente la naturaleza de esa relación. Salai estuvo al lado de su maestro en uno de los días más importantes de su vida. Ludovico Sforza programó una elaborada celebración familiar para develar el modelo de arcilla del caballo de los Sforza hecho por Leonardo. Pero antes de que el bronce pudiera ser forjado el ejército francés amenazó con atacar a Milán estremeciendo los cimientos de la dinastía Sforza. Las tropas de Sforza no eran competencia para los bien equipados franceses en medio de la desesperación el bronce que había sido entregado a Leonardo para fabricar el caballo le fue retirado para fabricar cañones. El sueño de Leonardo estaba roto él escribiría sobre el caballo nada digo porque yo sé lo que significan estos tiempos. Sin embargo el caballo no fue el único monumento de la familia Sforza que el duque le pidió a Leonardo que realizara Da Vinci también pintaría un mural religioso para la iglesia de la corte de los Sforza el tema la última cena de Cristo con sus apóstoles pero la frustración de todos los implicados habían pasado varios años y Leonardo no daba señales de finalizar su obra la comisión la comisión fue facilitada a través de Ludovico quien estaba decorando a Santa María de la Gracia probablemente como preparación de un monolito un monumento funerario para él mismo así que en el refectorio comisionó la creación de la última cena y en la pared opuesta se encontraría la crucifixión junto a retratos de él y su familia para ser un modesto mural decorativo Leonardo creó una composición revolucionaria el genio de Leonardo es decir como capto el significativo momento cuando Cristo dice verdaderamente les digo que uno de ustedes va a traicionarme y se desata un infierno psicológico Leonardo usó los gestos y rostros de los apóstoles para traicionar sus emociones Leonardo intentó representar las figuras de una manera muy natural y humana y de representar en sus acciones y actitudes el movimiento interno de la mente en lugar de alinear todos los personajes lo que básicamente era la manera como se había hecho durante los cientos de años previos Leonardo subdividió las 13 figuras en 5 grupos 4 grupos de 3 para los apóstoles y luego Cristo aislado como un grupo separado eso fue una innovación realmente notable pero algunas de las ideas de Leonardo para el cuadro fueron demasiado revolucionarias Leonardo fue acusado de haber usado una técnica muy pobre en la ejecución de la última cena probablemente esto no es del todo justo el daño vino de la humedad subterránea que penetró en las paredes y nadie tiene control sobre eso como quiera que fuese él estaba experimentando y sabemos que 20 años después de que la obra fue hecha cuando Leonardo todavía estaba vivo ya la obra la estaban llamando un fracaso en el código da Vinci Leonardo recibe el crédito de haber intentado algo incluso más revolucionario con la última cena algo que perturbaría no solo a la iglesia sino 2000 años de enseñanzas bíblicas Leonardo diseñó objetos que imitaban el vuelo de los pájaros y puede que incluso haya colocado alas a sus asistentes para probarlos pero averiguar cómo impulsar el vuelo es el más grande obstáculo de Leonardo uno de sus más famosos diseños experimentales de aeronaves es la hélice aérea también conocida como el helicóptero de Leonardo con más de 4 metros y medio de ancho era manejada por 4 hombres dando vuelta a una manivela para crear elevación el peso en sí garantizaba que nunca funcionaría pero puso a pensar a Leonardo a continuación él experimentaría con un ala articulada esto resultó en un diseño conocido como el ornitóptero de Leonardo que agitaba sus alas para alzar vuelo él comenzó a pensar que tal vez podemos agitar nuestros brazos como si fuéramos a volar pero se dio cuenta de que eso no era posible él estaba estudiando a los pájaros pero más que nada empezó a estudiar a los murciélagos y finalmente Doug con la noción de deslizamiento así que él diseñó alas fijas y paracaídas con el fin de deslizarse en las corrientes de aire como las aves sin duda esto hubiera funcionado desafortunadamente el dux de Venecia no estaba interesado en los inventos de Leonardo pero a principios del siglo XVI los servicios de Leonardo como pintor de retratos tenían alta demanda entre la nobleza italiana sin embargo estas comisiones poco le interesaban cuando una dama envió a un mensajero a averiguar por qué no había terminado su retrato el mensajero le informó que Leonardo parecía harto del pincel uno pensaría que la gente que quería contratar a Leonardo tanto los clientes como los patrocinantes verían como algo desfavorable el hecho de que dejara tantos encargos sin finalizar tantas obras de arte incompletas sin embargo Leonardo siempre era increíblemente buscado por su trabajo Leonardo finalmente regresó a Florencia la ciudad de su juventud para comenzar todo de nuevo pero pese a que Leonardo era muy famoso alguien nuevo y más joven había capturado la imaginación de la ciudad Miguel Ángel Buonarrotti tenía solo 28 años pero era increíblemente talentoso es maravilloso para la historia de Florencia que estos dos genios estuvieran en el mismo lugar y al mismo tiempo pero existía rivalidad al parecer personal eran muy diferentes entre sí Leonardo era un cortesano guapo y se manejaba bien en todas las situaciones Miguel Ángel era un hombre solitario y muy amargado un día sus diferencias estallaron en las calles de Florencia al ser casi 25 años mayor que Miguel Ángel Leonardo pudo haber sentido que estaba por encima de cualquier rivalidad su resentimiento aumentó Leonardo comenzó a buscar encargos fuera de Florencia y en 1502 se le presentó una posibilidad única con uno de los tiranos más sanguinarios de Italia en los primeros años del siglo XVI Leonardo trabajaba para César Borja quien era hijo ilegítimo del Papa Alejandro VI era un militar y estaba básicamente al mano de las tropas papales Borja era despiadado en su intento por consolidar el imperio de su padre el que pensaba reclamar como propio algún día para Borja Leonardo sirvió como ingeniero militar trazando mapas con una certeza digna de un águila esto fue una clave para el éxito en batalla Leonardo hacía conexiones muy poderosas porque era inteligente en términos de manipular sus destrezas y colocarse donde necesitaba estar pero un día Borja ordenó la ejecución de un amigo de Leonardo no pasaría mucho tiempo antes de que rompieran lazos en el verano Leonardo regresó a Florencia y una vez más tomó su pincel comenzó un retrato menor que se convertiría en la pintura más celebrada de la historia del arte es la espiritualidad inherente de la criatura humana lo que Leonardo logró plasmar en este cuadro que le confiere a la figura humana una especie de majestuosidad se ha dicho que la Mona Lisa tenía ictericia que era una mujer embarazada que era un travestido pero lo cierto es que la Mona Lisa es un gran cuadro según recuentos de los primeros biógrafos la Mona Lisa es un retrato de Lisa Yoconda la esposa de un mercader pero eso está muy lejos de ser cierto para Leonardo la Mona Lisa siempre fue un trabajo en progreso un intento de perfección es un retrato que nunca fue entregado a quienquiera que lo haya encargado Leonardo se quedó con él hasta el final de su vida hoy el cuadro se encuentra en el museo del Louvre en París protegido por un cristal antibalas como un tesoro nacional de valor incalculable el retrato no estuvo siempre tan celosamente resguardado pero el robo de la valiosa obra de Leonardo en 1911 cambiaría para siempre esa condición una mañana de verano un ex empleado del Louvre removió a la Mona Lisa de la pared pasando desapercibido y salió por la puerta con ella bajo su abrigo su motivo él sentía que el cuadro debía ser devuelto a Italia al final fue un acto de nacionalismo ante la idea de que la Mona Lisa debía exhibirse solo en una galería en Italia a pesar de una desesperada búsqueda la pintura permaneció perdida por más de dos años luego el ladrón ofreció devolvérsela a Italia por un precio en 1913 lo arrestaron en Florencia la Mona Lisa estaba cuidadosamente oculta en el fondo de su portafolios completamente ilesa irónicamente el robo y recuperación de la Mona Lisa hizo al cuadro más famoso que nunca poco después que Leonardo comenzara la Mona Lisa en Florencia fue contratado para pintar un mural en el ayuntamiento de la ciudad hasta los momentos era el mayor proyecto en el que Leonardo se había embarcado creo que fue una gran comisión para Leonardo pero nuevamente una que debió ser intimidante porque requería de un artista que se especializara en frescos y al final Leonardo no lo haría el tema del mural era la victoria florentina sobre Milán en la batalla de Anghiari basándonos en los bocetos conocemos la composición de Leonardo pero después de trabajar en el proyecto por tres años Leonardo dejó el mural sin acabar lo que sucedió en realidad no lo sabemos sabemos que la pintura no se adhirió a la pared quizás estaba intentando algo experimental o la razón por la que no lo terminó puede haber tenido algo que ver con quien fue comisionado para pintar otro mural en la pared opuesta el archirrival de Leonardo Miguel Ángel Florencia era demasiado pequeña para ambos o era uno o era el otro ellos no podían trabajar al mismo tiempo en el mismo lugar Leonardo consideró marcharse nuevamente de Florencia pero no antes de comenzar un nuevo campo de estudio se ha sugerido que el papa no estaba contento cuando Leonardo comenzó a hacer disecciones era algo ilegal y sin embargo sucedía ahora con más de 50 años el interés de Leonardo da Vinci en la perfección artística lo llevó a una sorprendente dirección científica la disección de cadáveres humanos la idea era que para representar al cuerpo humano tenías que entenderlo tenías que entenderlo de los músculos hacia afuera para así poder cubrir los músculos de piel y la piel de ropa como nunca fue un hombre religioso no le importaba cortar un cuerpo muerto para de este modo detallar sistemáticamente cada parte del cuerpo humano uno podría desanimarse ante la idea de pasar la noche en compañía de esos cadáveres desmembrados desollados y horribles a la vista la curiosidad finalmente lo llevó al lecho de muerte de un hombre centenario Leonardo esperó pacientemente que el anciano falleciera para de este modo investigar la causa de la muerte el resultado de su autopsia el primer caso de arteriosclerosis endurecimiento de las arterias documentado en la historia Leonardo lo averiguó comparando el sistema circulatorio del anciano con el de un niño sus estudios anatómicos fueron increíblemente certeros pero lo que para Leonardo es científico para otros es repulsivo el acceso a los cadáveres es un problema constante años después los oficiales de la iglesia se enteraron de sus autopsias y pensaron que había ido demasiado lejos el papa prohibió las disecciones de una vez por todas finalmente un cuadro del pasado de Leonardo lo lleva de vuelta a Milán después de más de 20 años le piden que regrese a terminar la virgen de las rocas y a supervisar la elaboración de una copia ¿cuál versión es cuál? la versión del Lou es la más antigua de las dos versiones está más en concordancia con el estilo florentino tardío de Leonardo el cuadro que está en Milán es probablemente la copia pues alrededor de 1500 y terminó en la Galería Nacional de Londres a pesar de su reputación como pintor a medida que Leonardo fue envejeciendo sus cuadernos se convirtieron en su verdadero legado una vida de exploraciones científicas y artísticas capturadas en miles de trozos de frágil papel entre esas páginas estaba incluida esta imagen la que se cree es un autorretrato de un envejecido Leonardo ahora con más de 60 años Leonardo ya estaba agotado había soportado condiciones muy duras así que cuando el rey de Francia gran admirador y coleccionista del trabajo de Leonardo invitó a Da Vinci y a sus dos asistentes a unirse a su corte Leonardo aprovechó enseguida la oportunidad el rey estaba encantado de tener a una mente tan brillante bajo su techo frecuentemente el rey le tocaba a la puerta a cualquier hora del día o de la noche para solicitarle algo y Leonardo se mostraba muy complacido porque de hecho este era el sueño de su vida pero lo que es triste es que en ese momento Leonardo ya estaba muy viejo para lograr hacer algo poco después de su llegada a Francia Leonardo sufrió una apoplejía que paralizó su brazo derecho y dejó su mano izquierda inestable sin embargo gracias a la generosidad del rey Leonardo tenía pocas obligaciones Salai el aprendiz que había pasado tantas cosas junto a él y Melzi un estudiante y confiable compañero más reciente estaban con él en el final unos días antes de su sexagésimo séptimo cumpleaños Leonardo hizo llamar a un notario para dictar su testamento y según cuenta la leyenda que a pesar de que nunca había sido particularmente religioso Leonardo tuvo un súbito cambio de opinión es imposible saber si en su lecho de muerte él se volvió religioso si quiso saber todo lo que debía saber acerca de la religión y el catolicismo y si confesó sus pecados se ha dicho que Leonardo falleció en los brazos del rey Francisco I ya sea cierto o no queda claro que el pueblo francés lo amaba al igual que un día bien transcurrido trae un sueño feliz una vida bien vivida suele traer una muerte feliz en su testamento Leonardo planificó su propio funeral lo que no necesariamente es algo atípico pero queda claro que Leonardo también planificó que se oficiaran muchas misas tres misas mayores y 30 misas menores en cuatro iglesias diferentes y luego él sería llevado por el diácono y el subdiácono a su última morada después de la muerte de Leonardo los cuadros y cuadernos que siempre incluyendo la Mona Lisa tenía con él fueron legados a sus asistentes con el correr de los siglos han encontrado su lugar en colecciones en todo el mundo no es imposible que en algún lugar todavía se encuentren estudios bocetos o incluso un cuadro que pueda pertenecer a Leonardo todavía es una cacería de tesoros está fuera del salón ahora al teléfono por 28 millones de dólares casi 500 años después de la muerte de Leonardo uno de sus 20 cuadernos sobrevivientes el códice Laicester fue adquirido por Bill Gates por más de 30 millones de dólares desde entonces ha sido públicamente expuesto en distintos lugares del mundo en 2006 un estudio de los cuadernos y bocetos de Leonardo produjo nuevas e interesantes pistas forenses acerca del maestro del renacimiento parece que Leonardo dejó huellas parciales y completas en la pintura y tinta de muchos de sus trabajos los análisis modernos puede que un día nos arrojen los hasta hoy desconocidos detalles del origen étnico de la madre de Leonardo y del propio Leonardo que tienen Leonardo y su obra que continúan fascinándonos del código da Vinci a su escritura al revés a sus disecciones y sus misteriosos cuadros frecuentemente da la impresión de ser un mago oscuro del renacimiento nada más lejos de la verdad fue un hombre muy talentoso que vivió en una época extraordinaria si vemos la magnitud de la vida de Leonardo vemos que eres más científico que pintor pasó más de su tiempo interesado en estudiar la anatomía la botánica y la óptica de lo que en realidad dedicó en términos de horas al arte de la pintura él fue tan notable que los hizo todos e hizo las cosas muy pero muy bien Leonardo fue un hombre de su propio tiempo un hombre cuyo genio y empeño lo catapultaron de la oscuridad a las cortes de los reyes un hombre cuyo intelecto no sería aplastado por la adversidad un hombre de todos los tiempos que fascina nuestra imaginación incluso hoy Leonardo da Vinci de la oscuridad